Ok No, pues deja le digo a este compa Para que te saque Otro Pero es que Si entiendo, es que el pedo sabes cual es wey Que no hay salidas Más que una diario wey Pues es que No se si se puede volar wey Pues deja le digo, deja me le digo Y ahorita te digo que onda Chimón, chimón, si no pues es que como yo Te envolé wey Por eso no contesté wey Si wey Apenas prendí como Los datos y eso Y ya pues ahorita estaba viendo ese rollo Si mon, si mon Ajá Está raro wey Pero si, si de todos modos Ahorita le digo que te saque otro wey Nada más dame chance para que Bueno que me contesta Si mon Si mon Ok, ok, déjame le digo a Jaque Ahora que la No 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 No